Hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Campo Directo en esta segunda semana del mes de mayo. Les recordamos que estamos produciendo nuestro programa en la cuarentena de aislamiento social obligatorio que rige nuestro país. Por lo tanto, ustedes pueden comunicarse con todas nuestras vías de internet. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Pueden ingresar a nuestra página de internet www.campodirecto.tv y nuestro portal en YouTube para que se suscriban a nuestro canal, es Campo Directo TV. 60 minutos a pura información agropecuaria. A partir de este momento presentamos los principales titulares y a nuestros oficiantes. El CENASA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba recuerdan que se encuentra disponible la opción de realizar los movimientos de ganado a través del Documento Único de Tránsito. En el contexto de la pandemia por COVID, donde el aislamiento social es obligatorio, es importante recordar a los usuarios las herramientas con las que disponen. Silaje de maíz de segunda. Recomendaciones para asegurar alimento energético para el invierno. El primer punto que tenemos que tener en cuenta es si nosotros necesitamos el grano o si estamos necesitando un voluminoso energético. Desde el Port Pla, el concesionario oficial Pla en Córdoba, nos cuentan cómo se desarrolla la actividad agrícola y cómo lograron asistir al productor en cuarentena. Bueno, tuvimos un aluvión de venta de pulverizadoras. Primera intención de siembra de trigo 2020-2021 en Córdoba. Precios tentadores, pero todo dependerá de la lluvia. Desde el Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba, realizamos la primera estimación de lo que va a ser la próxima campaña de trigo 2021. Por quinto año consecutivo, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba finaliza en su campo escuela una nueva campaña de maní con importante resultado agronómico. Te presentamos la segunda parte de nuestro informe. Hoy estamos en el momento de arrancado del maní. ¿Qué significa arrancar? Significa desde abajo del suelo dejarlo expuesto al aire. Conocemos el módulo porcino del campo escuela de la Facultad de Agronomía. Ciclo completo, alimento propio y un importante marco para la actividad académica. Se planteó un sistema económico, que es el sistema en túneles de viento con cama profunda y que tiene niveles productivos similar a un sistema confinado. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Muy bien amigos, luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos rápidamente a desarrollar los temas que tenemos previsto para este sábado. El CENASA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba recuerdan que está disponible la opción para realizar los movimientos de ganado mediante internet por el documento único de tránsito. Tenemos un informe en exclusiva del CENASA para compartir con ustedes. Con el objetivo de facilitar los trámites y reducir costos y tiempo de los productores de la Provincia de Córdoba, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria CENASA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería Provincial, recuerden que se encuentra disponible la opción de realizar los respectivos movimientos de ganado a través del documento único de tránsito. El DUT es la integración en una sola gestión del documento de tránsito electrónico, DTE, del CENASA y la Guía Provincial de Ganado, que se puede emitir vía online, en cualquier lugar y a toda hora. Para ello, el productor debe adherir a la autogestión. Se trata de una herramienta digital que unifica un trámite que anteriormente debía realizarse en varios portales web o en varias dependencias públicas. El CENASA continúa brindando todos los servicios para garantizar la continuidad de las exportaciones e importaciones de animales y material reproductivo. En el contexto de la pandemia por COVID, donde el aislamiento social es obligatorio, es importante recordar a los usuarios las herramientas con las que disponen para realizar las consultas y las gestiones de manera online, de manera tal de reducir al mínimo la concurrencia de las personas a las oficinas del CENASA. En la página web del CENASA se encuentra toda la información referida al comercio exterior animal. Por un lado, están los buscadores de certificados veterinarios de exportación, los requisitos sanitarios de importación y los acuerdos de importación. Por otro lado, están las guías de trámite y el acceso directo al portal para el inicio de los trámites. El inicio de los trámites a distancia permite a los usuarios completar los formularios de las solicitudes de autorización de importación y exportación y hacer el seguimiento de los mismos sin necesidad de acercarse a las oficinas del CENASA. Asimismo, el CENASA mantiene todos los canales de comunicación abiertos, ya sea por vía telefónica o correo electrónico, para evacuar todas las dudas y todos los inconvenientes que puedan surgir a raíz de la situación mundial que estamos atravesando. Aprovechamos a informarles una noticia de último momento. El CENASA y ocho provincias de la zona central de nuestro país acordaron extender por 30 días la primer campaña de vacunación contra la fiebre aptosa en la Argentina. La medida alcanza a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Santa Fe, San Luis, Formosa y Mendoza y es como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia del COVID-19. En nuestro espacio forrajero, el ingeniero agrónomo Pablo Catani en este programa nos hablará del silaje del maíz de segunda, cómo conservamos energía para pasar el invierno. Presenta el espacio forrajero. Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WPL. Ahora comercializa en forma exclusiva WPL Hard Extra, la primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología, menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas. BEMIX, el inoculante más usado del país. Un producto Nexus Agro. Buenos días, en esta última semana hemos estado recibiendo algunas consultas de productores sobre los maíces que van quedando para picar, los maíces de segunda, acerca de si lo van a picar o lo van a diferir directamente y cosechar como grano. El primer punto que tenemos que tener en cuenta es si nosotros necesitamos el grano o si estamos necesitando un voluminoso energético. Porque si lo que vamos a necesitar es volumen más energía, no cabe la situación de cosechar solamente grano más adelante. El tema es, ¿podemos, estamos a tiempo de hacer un voluminoso energético? La respuesta es totalmente sí. Nosotros vamos a poder picar muy bien los maíces, incluso maíces que en esta semana se pueden llegar a helar, lo vamos a poder picar muy bien la semana que viene. Tengamos en cuenta que por más que la planta se hiele, nosotros vamos a tener agua residual y carbohidratos solubles en esos líquidos que me van a permitir hacer una muy buena fermentación. Sí es real que la planta se empiece a tornar mucho más corchosa y el picado empieza a ser un poco más dificultoso. Para eso, dos recomendaciones. Entonces, mayor afilado de cuchilla y mucho más arrime de contracuchilla. Si estamos arrimando contracuchilla uno o dos veces por día, quizás lo tengamos que hacer dos, tres y hasta cuatro veces por día sin necesidad de afilar. No descuidemos el partido del grano porque lo que me va a dar energía es el partido de grano. Entonces, a lo mejor podemos sacrificar un poco de tamaño picado, picar un poquitito más chico y sí arrimar en un mayor rango el partidor de grano. Todavía tenemos otros puntos más para mejorar. Si nos resulta dificultoso generar anaerobiosis, podemos sacrificar estos últimos hilos y en vez de hacer los hilos aéreos nos vamos directamente a la bolsa. Y si se nos pasa el porcentaje de materia seca por encima del 40% de materia seca, tampoco a desesperar. Todavía tenemos posibilidades de meter inoculante en la masa del silo y así asegurar una excelente fermentación. Entonces, ¿viene una época dificultosa? Sí. ¿Tenemos que desesperar? No. ¿La planta está en condiciones de seguir fermentando? Sí. ¿Qué tenemos que ajustar? Partido de grano, arrime de contracuchilla y condiciones de fermentación mediante anaerobiosis o con la ayuda quizás de algún aditivo bacteriano para acelerar esta fermentación y asegurar así la cantidad de forraje voluminoso con alta energía para la próxima campaña. Montecor desarrolló una nueva unidad de mezclado y distribución que suma dinamismo al patio de alimentación. Mayor velocidad de mezclado, menor consumo de energía, ahorro de horas hombre. Montecor, soluciones tecnológicas y comerciales para cada productor. Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura. Un producto premium diseñado especialmente para la enificación. Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red. Y, ven viendo en la jornada de vecinas. La cotización. El cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y el cierre de la cotización de la moneda norteamericana. Precios en el mercado de Rosario, soja 14.000 pesos, trigo 12.450 pesos, maíz 8.030 pesos, girasol y sorgo sin cotización. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Hoy la verdad un gran remate, 1.228 cabezas encerradas, unos 200 cabezas de consumo, tanto Novillito como Vaquillona. Había unas 150 vaquillonas un poquito más pesadas y unas 400 vacas, el resto todo invernado, una invernada espectacular hoy. Con valores entre los 98, 98, 98.50 hasta 102 pesos con 50, 103 el máximo para Novillito de 3.10, 3.15. Algunos Villitos de 3.50, 3.60 entre los 95 y 98 pesos y arriba de los 400 kilos entre los 90, 92 hasta los 95 pesos. La Vaquillona entre los 82, 83, Vaquillona de 4.20, 4.30 un poquito pesada, media cargadita de grasa, hasta los 92 pesos. Para Vaquillona de 3.50, 3.60 y 98, alguna ternera un poquito más liviana. La vaca entre los 68 y 70 pesos, los toros es muy parecido, entre los 68 y 77 pesos, con algún toro entre los 82 y 83. La invernada hoy un poquito mejor que la semana pasada, con valores ahí entre los 100, 102, 103 hasta los 120 pesos. Muy buena la invernada hoy, tanto el macho como la hembra hasta 150 kilos. Y entre los 150 y 200 kilos, algún ternero entre los 95 hasta los 107, 108 pesos. La vaca de invernada entre los 47, 48, 52 y alguna vaca con cría entre los 12 y 15 pesos lo que pisa. Remate bastante ágil, con muy buena hacienda. Y el dólar oficial cerró esta semana a 64 pesos con 25 centavos para la compra, 69 pesos con 25 centavos para la venta. Los invitamos a compartir la primer pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Desde el BORD PLA, el concesionario oficial PLA en Córdoba, nos cuentan cómo se desarrolla la actividad agrícola y cómo lograron asistir al productor en cuarentena. Bueno, tuvimos un aluvión de venta de pulverizadora. Primera intención de siembra de trigo 2020-2021 en Córdoba. Precios tentadores, pero todo dependerá de la lluvia. Desde el Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba, realizamos la primera estimación en lo que va a ser la próxima campaña de trigo 2020. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y minitractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba de Olomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos. En Cinsacate, 03525 402 200. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Servicios Jurídicos e Inmobiliarios. Leandro Peñalosa y Asociados. Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas, empresas e instituciones. Leandro Peñalosa y Asociados. Laguna Larga, Córdoba. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Si pensás renovar tu maquinaria, pensás en marca, calidad y servicio. Quevedo Canabese. Concesionario oficial de Crucianelli y Estara. Maquinarias nuevas y usadas. Repuestos y servicio técnico. Quevedo Canabese. En Honcativo y Zona. Ahora también en Jesús María. Para el Norte Cordobés. 3572-5854-08. Continuamos desarrollando toda la información del ámbito rural en nuestro programa Campo Directo. Impuesto inmobiliario rural. El próximo lunes vence el plazo para el pago de este impuesto. Los productores que cancelen esta obligación hasta esta fecha. Podrán obtener importantes descuentos. Si bien ya no contarán con el 15% del descuento adicional para el año 2021. Realizando este pago en término. Se beneficiarán con descuentos en otros impuestos provinciales. Viajamos ahora imaginariamente al noreste de la provincia de Córdoba. a la localidad de Porteña. Tuvimos un contacto vía internet con el ingeniero agrónomo Julio César Bianciotti. Responsable del concesionario Porplá. A él le consultamos sobre la adaptación de su empresa en estos tiempos de cuarentena. Esto nos decía. Bueno, siempre agradecido a tu medio periodístico. Que realmente llega al hombre de campo, a la mujer de campo. Que realmente en estos tiempos difíciles o no tan difíciles, pero distintos a los que veníamos viviendo antes de lo que fue el 13, 14 de marzo, que allá comienza todo esto, el tema de la pandemia. Entre todos la estamos llevando bien. No podemos quejar porque podemos estar, podemos participar, estamos en plena cosecha. Ya está bastante avanzada lo que las hojas, los negocios de la maquinaria agrícola se pudieron hacer porque dentro de este rubro tuvimos la excepción que el campo pudo trabajar y nuestro rubro pudo reparar máquinas y pudo vender. Y bueno, a veces uno piensa cómo están los otros y cómo está uno, puedo decir que estoy bien y contento. Se han hecho negocios. Nosotros tenemos la gran posibilidad. En esos tiempos estaban los bancos largando líneas crediticias. Algunos negocios se avanzaron por los bancos, algunos se cayeron, pero a través de la espalda de los créditos nosotros hemos cerrado varios negocios y liquidado varios de estos créditos. Se han hecho negocios mixtos, desde pulverizadoras y también sembradoras. Y puedo decir que para mi región y para mi concesionario es muy satisfactorio. Este concesionario tiene una gran unidad de negocio que es la reparación de maquinaria agrícola y la asistencia a campo. Bueno, tomando todos los recaudos, es más, desarrollamos nuestra comunidad porteña. Hicimos un arco muy semejante a una pulverizadora donde se desinfectó. Hemos colaborado con la sociedad porteña en Zona Blanca. Imaginás, Pedro, mi vendedor y Martín, Martín más joven, agarrar este sistema y ponerse a trabajar de esta manera. El contacto lo hemos minimizado con el productor, pero vía online y vía telefónica a full. ¿En dónde están haciendo foco? ¿En qué producto de Pla y de otras marcas están haciendo foco por la época del año? Bueno, tuvimos una aluvión de venta de pulverizadoras. Hubo un recambio de modelos de la MAP2 a la MAP3 y al SIA. Pasamos muy fuertemente a concretar negocios de esto. Hoy estamos enfocados en la sembradora, en este cuerpo, en la siembra de grueso, la sembradora de grueso, con este cuerpo de John Deere, en Magen Merge. Así que estamos visitando y bombardeando, digamos, entre comillas, en buen sentido, a los productores y usuarios de Pla y de nuestra competencia con este nuevo producto vía telefónica, vía producto. Hay unos jingles que nos pasan las fábricas que también los reenviamos. Así que estamos haciendo fuerza para ver si podemos posicionarnos cada día más en el producto este que es la sembradora. Es un cuerpo de fundición, es un cuerpo que viene trabajando en su sembradora con mucho tiempo de experiencia. Nosotros le hemos agregado desde Pla una modificación que tiene rueda pisagrano como opcional, que es muy importante, y la opción de tener distinto tamaño en cuanto a la rueda niveladora, desde una angosta hasta la que era la más ancha, 8 pulgadas de ello, que al ser nosotros rueda más angosta en nuestros chasis, podemos acercar líneas, que es un poco la tendencia en el mercado de la siembra de 52 pasar a 42 o 35 centímetros de distancia. Estamos vendiendo, además hemos hecho dos negocios, que es muy importante para mi concesionario, ya con el producto de John Deere, con el Max Emerge, así que está a la venta, ya fue probado con un prototipo en el chasis Pla, que en la exposición se pudo observar, que estaba pintada con el color de John Deere, que nos distinguió en la zona por la velocidad de cerrar negocio, que es la línea de John Deere Crédito, que es el financiamiento propio que tiene hoy Pla y a John Deere, después de acceder a un crédito hasta 5 años en pesos, con una tasa realmente acorde al mercado que hoy estamos viviendo, y en pesos hasta 5 años en cuotas semestrales son muy factibles, para llegar a una PLA o a una pulverizadora PLA a través de esta línea de crédito. Y bueno, eso es una cosa, una ventaja que tenemos como concesionario, llevar adelante hoy la apertura de una cuenta corriente a un futuro, o a un productor cliente de Plavio. Me sentí raro, me sentí extraño hablar de la distancia, también lo disfruté, yo soy muy católico y siempre a María Auxiliadora, me imploro a ella que es patrono del agro argentino, tuve la suerte de estudiar en un colegio salesiano, y Don Bosco y María Auxiliadora siempre me pongo a ello, y creo que nos va a sacar hacia adelante, y la fe es nuestra propia, de tesudo, de Piamontés, como somos los productores. Y te quiero también, ya que salimos por Córdoba, tengo los pibes que estudian en la ciudad de Córdoba, saludo a mucha gente, y en especial a un club que es Atenas, que tengo a la pibita más chica jugando en la disciplina volei, así que a todos los amigos nuevos que hice en ese bendito club, que realmente es muy prestigiado en su disciplina mayor que el básquet, mandarle saludos a la gente del volei del club Atlético Atenas. Así que bueno, muchas gracias Iván. El Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba realizó esta semana un pormenorizado informe sobre la intención de siembra para esta campaña de trigo en la provincia de Córdoba. Hay factores que indican la posibilidad de tener una cosecha récord dependiendo siempre de los mercados, de los precios y factores agronómicos. Aunque todo dependerá de la lluvia que tenga este cultivo. Desde el Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba realizamos la primera estimación de lo que va a ser la próxima campaña de trigo 2021. Con más de 200 localidades renovadas, el resultado de esta estimación indicaría que se van a sembrar en la provincia de Córdoba 1.481.000 hectáreas. Esto equivaldría a un recorte del 10% respecto al ciclo pasado, pero sería similar al promedio de las últimas cinco campañas y superior al promedio de la última década. Al cierre del mes de abril, la tendencia de extensión de siembra local se opone a la de algunas fuentes privadas a nivel nacional. En términos absolutos, se dejarían de sembrar con trigo en la provincia de Córdoba 154.000 hectáreas, lo que marcaría un quiebre en la tendencia de cista que mantenía la superficie del cereal en las últimas campañas. Es importante destacar que en todos los departamentos de la provincia recortarían su superficie a implantarse con trigo. Si bien el precio de cosecha es tentador, con valores cercanos a los 171 dólares para la posición de diciembre 2020, lo que más está influyendo en la decisión de sembrar o no trigo es la disponibilidad de agua en el perfil, la cual en este momento es limitada, por lo que las lluvias de las próximas semanas son el factor más importante que va a definir la superficie final a implantarse. A su vez, en el mediano plazo también encontraríamos condicionantes, ya que los cronósticos que elabora el Servicio Meteorológico Nacional y otros institutos de investigación del clima a nivel mundial coinciden que para los meses de la siembra, mayo y junio, encontraríamos precipitaciones por debajo de la normal. En tanto, para el invierno, el fenómeno en elso se desarrollaría en una fase neutral. Finalmente, para la próxima primavera, por el momento se esperan condiciones de neutralidad, pero con probabilidades que van aumentando progresivamente hacia una fase mínima, lo que en nuestro territorio indicaría que las lluvias serían inferiores a la norma y que podría condicionar la recuperación del agua en suelo para los próximos julios festivales. En lo que respecta al valor esperado del trigo, los contratos de futuro marcan valores cercanos a los 171 dólares para la posición de diciembre de 2020. Dicho valor es superior al precio de la campaña anterior por 3 dólares y se encontraría levemente por encima del precio promedio del trigo a cosecha para las últimas 11 campañas. Aún a pesar del incremento de los derechos de exportación que se dieron a partir del 14 de diciembre del año 2019, el valor de 171 dólares es el segundo más elevado en los últimos 7 años para la época de cosecha. Un año atrás, durante el mes de abril, se comercializaban contratos de futuros con posición a diciembre de 2019 por 163 dólares, inferior al precio que actualmente se pacta por un valor de 8 dólares, por lo que puede decirse que el precio del cereal es un indicador positivo para esta época de siembra. Por último, agradecemos a todos los colaboradores que han brindado datos en el último mes de abril y que han permitido la realización de estas estimaciones. Si querés saber más sobre tendencias climáticas, humedad de suelo, lluvias o precios, podés ingresar a la página de la Bolsa de Cereales de Córdoba y leer los informes completos. Nos invitamos a compartir una nueva pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Por quinto año consecutivo, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba finaliza en su campo escuela una nueva campaña de maní con importante resultado agronómico. Te presentamos la segunda parte de nuestro informe. Hoy estamos en el momento de arrancado del maní. ¿Qué significa arrancar? Significa desde abajo del suelo dejarlo expuesto al aire. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Transforma tu trabajo en eficiencia. Drapers Piersanti y Reforma Salona financiados hasta en dos campañas. Consultá descuentos por pago de contado. Piersanti Plataformas. Buenas cosechas. Llegó Prevención Retiro. Con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras. Tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras. Porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto. Para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Los cordobeses sabemos qué tenemos que hacer para ganarle al coronavirus. Vacunarnos. Y por ahora la única vacuna que existe es la cuarentena. Cuarentena es quedarte en tu casa y no salir de casa. Así nos cuidamos entre todos. Como siempre. Yo me quedo en casa. La única vacuna que existe contra el coronavirus. Gobierno de la provincia de Córdoba. A partir de este momento comenzamos a desarrollar el tercer bloque de Campo Directo. Entidades de productores de porcino de nuestro país indicaron que a raíz de la situación que se vive por la pandemia del COVID-19, la cadena de producción y comercialización de carne de cerdo está en condiciones de ofrecer cuartos traseros y delanteros de cerdo a menos de 155 pesos por kilo. El sector porcino lanzó esta iniciativa de manera que el sobrestock temporal de la carne de cerdo de calidad llegue a la mesa de la mayor cantidad de familias argentinas a precios accesibles. Nos ubicamos ahora en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y tal como les adelantáramos en el programa pasado, se realizó por quinto año consecutivo una nueva campaña de maní. El momento más importante, el arrancado y el invertido de este cultivo cordobés. Estuvimos allí, compartimos el informe con ustedes. El maní dentro del reino vegetal es la única especie que florece en el aire y fructifica en el suelo. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que realizar algún tipo de labor para poder exponer los frutos desde abajo del suelo a la superficie. Eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy estamos en el momento de arrancado del maní. ¿Qué significa arrancar? Significa desde abajo del suelo dejarlo expuesto al aire. Eso es lo que vamos a ver hoy con la maquinaria que está acá. Arrancar el cultivo de maní. Una vez que nosotros expusimos, o sea, van a ver cuando empiecen a trabajar las máquinas, que en realidad lo que se hace es un arrancado e invertido. ¿Qué significa? Que las cajas o las vainas, que el fruto que tiene el maní, no solamente lo vamos a sacar de abajo de la tierra, sino que lo vamos a invertir y que las cajas queden expuestas a la radiación solar. ¿Para qué? Para que se ore, para que se seque. Nosotros estamos arrancando con una humedad cercana al 20, 25 por ciento y en el momento de la cosecha tenemos que llegar al 10 o al 9. Eso se logra dejándolo expuesto al aire, no en contacto con el suelo, sino bien invertido hacia arriba las vainas para que pueda bajar la humedad. Desde hoy que arrancamos, el periodo obviamente va a depender de las condiciones ambientales, pero más o menos entre 7 y 10 días es lo que va a pasar para que después se produzca el descapotado. ¿Qué significa el descapotado? La cosecha, de separar las vainas de la planta y eso se carga a un camión y se lleva a una planta procesadora de maní. Para este año esperamos que el rendimiento esté cercano a los 40 quintales en caja para las variedades. Después habría que ver, determinar para cada uno de los ciclos, ver cómo se comportaron y cuáles pueden llegar a ese rendimiento y cuáles no, que es el objetivo final que tienen estos ensayos, ver cuál es la variedad que mejor se comporta dentro del ciclo y con las distintas variables que nosotros necesitamos para determinar el rendimiento óptimo de cada uno. Las variedades que tenemos acá evaluando son 5 variedades distintas. Una variedad comercial que nos la provee AGD, tres variedades de ciclo largo, corto e intermedio que nos la provee el creadero el Carmen y una variedad de ciclo corto que es de la SEM del INTA, que nosotros también podamos evaluarlas para poder llevarle esta información a los productores que se quieren incorporar a esta producción para la zona en la cual nosotros estamos tratando de desarrollarlo el cultivo y para eso lo que planteamos son estos ensayos para determinar cuáles serían las variedades más oportunas para utilizar. Como vos podés ver, el mani es un cultivo que es muy mal competidor de las malezas, es decir, es un cultivo que rastrero, las malezas generalmente le ganan, está sembrado a 70 centímetros, de acá que cubre todo el surco, realmente el periodo que tiene la maleza es muy amplia para competir con el mani. Entonces, el manejo de maleza es interesante, sumado a toda la problemática que tienen los otros cultivos de lo que son las malezas resistentes. Entonces, nosotros tenemos que buscar alternativas para aplicar productos. A su vez, también utilizamos alguna estrategia como son los cultivos de servicio. Aparte de las malezas, las enfermedades son muy importantes dentro del cultivo de mani. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una enfermedad endémica que la tenemos independientemente de las zonas y de los años, que es la viruela. La viruela es una enfermedad endémica de la provincia de Córdoba y tenemos una paleta de estrategia. Vos acá podés ver en estos ensayos que hay cultivos que no tienen hoja prácticamente. Eso es fundamentalmente porque son testigos de productos, de aplicaciones de fungicidas. Todo lo que es el manejo comercial del cultivo está abajo de la estrategia que utiliza AGD, que es la misma que utiliza cualquier productor. Una vez que se produjo la recolección, lo técnicamente recomendable es dejar un cultivo de cobertura. ¿Por qué? Porque el mani, si bien se desarrolla, se siembra en directa, no hay ningún otro tipo de labor, el arrancado es una labor que remueve el suelo. Y aparte, al secarse mucho la planta, el residuo, una vez que la planta pasa por la cosechadora, es escaso. Y en una zona como la nuestra, donde los vientos son importantes, necesitaríamos dejarlo cubierto. Si vos tenés en cuenta que podés hacer un cultivo de servicio para control de maleza y para la acumulación de agua y que el suelo no se vuele, sería lo ideal. Eso es lo ideal que se haría. O sea, un cultivo de cobertura o alguien podrá sembrarle trigo para hacer cosecha. Se puede hacer las dos cosas tranquilamente. Todos los años siempre podemos estar agregando cosas. Hoy en la previa, acá estuvimos con el decano y salieron, qué sé yo, proyectos para seguir haciendo con el mani, distintos proyectos para estar incluyéndolos en la próxima siembra. Nos ha beneficiado desde el punto de vista académico porque tenemos un lugar donde poder trabajar, los estudiantes tienen un lugar donde hacer prácticas, los estudiantes tienen un lugar donde aprender a investigar sobre el tema maní y desde el punto de vista del cultivo en sí y de la importancia que tiene el desarrollo de este cultivo en la provincia de Córdoba para que siga siendo la primera productora de maní. Es bueno, buscar también, que se nos ha abierto la posibilidad de buscar cómo darle valor agregado a ese maní y cómo poder hacer para que, algo que no estamos acostumbrados, lamentablemente, digo, Córdoba es la principal productora pero no es la principal consumidora. Entonces, bueno, estamos tratando de generar valor agregado y transformación de ese producto en bebidas, yogures, helados y alimentos para la desnutrición infantil que tienen que ver con un cultivo cordobés y que es un aporte que va también a hacer la institución universidad con sus investigadores a la sociedad. Nueva capacitación de la Bolsa de Cereales La Bolsa de Cereales de Córdoba dictará del 11 al 15 de mayo utilizando la plataforma Zoom el curso virtual Estrategias de Cobertura con Futuros y Opciones Agrícolas. La capacitación estará a cargo de Mariana Pellegrini y está dirigida a operadores, ejecutivos y gerentes medios, estudiantes universitarios y otros participantes del mercado que deseen profundizar el conocimiento de la Operatoria de Inversión en Futuros y Opciones. Tecnologías Aplicadas y Sistemas Lecheros en Australia Continuando con el ciclo de charlas virtuales organizadas por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y AgroGlobal, el jueves próximo a las 18 tendrá lugar una nueva disertación. En la oportunidad del ingeniero agrónomo Nicolás León desde Australia se referirá a tecnologías aplicadas y sistemas lecheros en Australia. Informes e inscripciones en la página web de la Facultad. Producción de frutales en la huerta. El INTA invita a participar el próximo lunes y martes de la jornada virtual Introducción a la producción de frutales en la huerta. La misma estará a cargo de los ingenieros agrónomos Laura Tomioso del INTA Río Cuarto y Adolfo Urión del INTA Jesús María. No se vaya a que desee con nosotros. Última pausa en Campo Directo ya volvemos con este tema. Conocemos el módulo porcino del Campo Escuela de la Facultad de Agronomía. Ciclo completo, alimento propio y un importante marco para la actividad académica. Se planteó un sistema económico que es el sistema en túneles de viento con cama profunda y que tiene niveles productivos similares a un sistema confinado. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Todos los años que pasamos junto al campo nos enseñaron muchas cosas que para generar buenas relaciones hay que sembrar confianza. Que para cumplir grandes objetivos tenemos que contar con un gran equipo y que para lograr resultados distintos necesitamos reinventarnos en todo momento. Porque aunque con el tiempo todo pueda cambiar nuestras ganas de innovar siempre van por más. siembra neumática. Representante en Córdoba Gallagro Maquinarias Agrícolas Nuevas y Usadas Servicio Técnico Repuestos Asesoramiento y Transporte Propio General Cabrera Honcativo y Jesús María Soy campo Soy fuerte Soy parte Soy socio Sociedad Rural de Jesús María Hacete socio y accede a beneficios exclusivos www.srjm.org.ar Luis Ángel Lanzioni Importador directo de toda la línea de productos KUN para Argentina KUN es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores Visítanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba Rosario a metros del ingreso a Oliva Port Pla Para Porteña y Zona Concesionario Oficial Pla Unidades Nuevas y Usadas Port Pla Servicio Técnico Las 24 Horas y un gran stock de repuestos Ruta 1 Kilómetro 49 Porteña Córdoba El campo siempre te da más oportunidades Producir Soñar Avanzar Sembradoras Ascanelli Magnum RS 4000 Tu oportunidad para estar a la vanguardia Ascanelli La fuerza de la innovación Continuamos realizando nuestro programa Campo Directo Seguimos en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias Conocemos ahora el módulo Porcino Ciclo completo Alimento propio y un marco propicio para la actividad académica Este es el informe Estamos en el campo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en el módulo Porcino Bueno Se está trabajando en lo que es la parte porcina ya que nos permite darle un mejor valor a las producciones tanto de maíz en el establecimiento dándole una mejor conversión y convertirlo en carne y así darle un mayor valor agregado Arrancó esto en el proyecto en 2018 se inició el módulo Porcino y bueno se planteó un sistema económico que es el sistema en túneles de viento con cama profunda y que tiene niveles productivos similares a un sistema confinado Se inició primero adquiriendo las madres las cuales fueron recriadas hasta un peso para empezar a ser aptas para reproducción Las dosis de semen se hacen en el módulo tenemos un padrillo se hace la extracción el análisis en laboratorio y la producción de las dosis La extracción se hace semanalmente para que el padrillo no pierda la costumbre pero las dosis se hacen una semana previa a la inseminación ya que las dosis duran solamente siete días Luego se inseminan seis cerdas mensuales van a un túnel de gestación que es en cama profunda Estamos utilizando un sistema de túneles de viento con cama profunda lo que nos permite los túneles es darle las condiciones adecuadas a los animales y regularle el clima el microclima dentro del túnel Los túneles se colocan en dirección de los vientos por lo tanto en verano tiene una buena acorrentada y baja la temperatura dentro del túnel dándole una mejor temperatura al animal y en invierno tiene cortinas que permiten cerrar y darle una mayor temperatura para los animales el sistema de cama profunda lo que nos permite es que también un mejor bienestar ya que tiene como las condiciones más parecidas a campo una vez que pasan una vez que quedan las hembras preñadas pasan al túnel de gestación el túnel es un túnel de cama profunda la gestación es grupal lo que le permite un mejor bienestar animal y la alimentación es individual lo que le permite controlar la alimentación dependiendo el estado de cada cerda ahora se está construyendo el nuevo túnel para parto y lactancia que es túnel de viento pero a diferencia de los otros es fosa seca por lo tanto tiene un piso de cemento completo donde van a ir colocadas las parideras que van sobre elevadas las parideras tienen piso tipo slat lo que permite que la hembra y los lechones bueno una vez que todos los efluentes caigan al piso y eso se retiran y se llevan a una pileta de tratamiento de efluentes para bueno luego una vez que está estabilizada el agua se puede volver a utilizar para volver a limpiar los túneles o para riego luego una semana preparto se las lleva a la sala de lactancia y una vez que parieron están lactando 28 días por lo tanto todos los meses vamos a tener 6 partos 6 destetes y se atienden 6 cerdas tanto por el parto como la lactancia al día 28 se hace el destete y los lechones son llevados al túnel de engorde del sitio definitivo donde van a pasar 5 meses más hasta llegar a un peso de faena de 110 kilos y son vendidos y bueno al frigorífico acá cerca de la zona el tema alimentación se está en base de maíz molido y expeler de soja y un premezcla que le aporta vitamina y sales y algunos probióticos toda la alimentación se está produciendo en el campo contamos con la planta de procesado donde se muele el maíz y se mezcla tanto la soja como el expeler de soja con el maíz molido y la premezcla durante el dictado de clases de la cátedra de producción porcina se realizan clases prácticas dentro del módulo y además la facultad cuenta con prácticas a campo que también vienen en el módulo vienen alrededor de 40 chicos se van turnando por día y van haciendo todas las actividades que se necesitan en el módulo tanto de reproducción de manejo de instalaciones el manejo de la alimentación entonces bueno es una forma de llevar a práctica todos los conocimientos adquiridos en clase auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia Conciencia y Compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba 50 años para la agroindustria Y hasta aquí hemos llegado con nuestro programa de hoy sábado 60 minutos con la mejor información del sector agropecuario en nuestro compromiso con el campo les recordamos que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono 0351 15511 8446 Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv Estamos en las redes sociales en Facebook en Twitter y en Instagram y nuestro canal de Youtube para que se suscriban es Campo Directo TV Nos reencontramos con ustedes dentro de 7 días como siempre los sábados a las 12 del mediodía aquí por la pantalla de Telefe Córdoba que tengan un excelente fin de semana que tengan un excelente fin de semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!